Hoy en Recomendaciones Climáticas de Contra el Diluvio Hola, soy Nacho de Contra el Diluvio y el libro que quiero recomendar es ¿Qué hacer en caso de incendio? de Héctor Tejero y Emilio Santiago El libro intenta resolver una cuestión fundamental Ante una emergencia climática contra la que cada segundo cuenta ¿Cómo podemos construir un proyecto para enfrentarnos a ella sobre las ruinas de la cultura neoliberal? ¿Cómo afrontamos un reto que tiene mucho más de político que de técnico, aunque no siempre se presente así? Esta es la pregunta que ha de hacerse cualquier persona o colectivo que esté intentando evitar una catástrofe climática Tal y como indica el subtítulo del libro, la propuesta que plantean es un Green New Deal Sin embargo, esta no es la cuestión central del libro La mayor parte la dedican a exponer todo lo que nos jugamos y a hacer reflexiones y plantear preguntas sobre la situación actual Y sobre cómo combinar la necesidad de cambios profundos con la necesidad de cambios rápidos Los autores hacen un ejercicio de un estudiante lectual y no plantean que el Green New Deal sea una opción revolucionaria Sino una forma de ganar tiempo a la vez que se cambien conciencia a gran escala En ese sentido, es un sopladero fresco frente a quienes plantean una revolución en abstracto Obviando la urgencia de la situación y el balance de fuerzas A quienes plantean meras reformas como fines en sí mismos Y a quienes proponen simplemente controlar un colapso civilizatorio que supuestamente es inevitable Un gran punto a favor del libro es que no está escrito por y para yankees A diferencia de la mayor parte de la literatura de este tema Sino desdipar el estado español Solo por eso creo que merece la pena leerlo El libro es provocador e intenta responder a preguntas cruciales en apenas 200 páginas Así que evidentemente hay mucho margen para discutir En concreto, creo que los autores son poco caritativos con el marxismo Y caricaturizan las posturas actuales dentro del mismo y sus tesis Con todo, creo que es un libro muy útil Particularmente si quieres estar en desacuerdo con lo que postulas El libro sirve tanto como introducción a las cuestiones climáticas más serias Como para la reflexión política y de manifiesto propositivo Por tanto, creo que lo disfrutarían tanto quienes quieren introducirse en el tema Como quienes ya saben algo pero quieren conocer diferentes posturas Estas han sido nuestras recomendaciones climáticas del día Recordad que podéis escucharlas todas junto al resto de capítulos de nuestro podcast Tanto en iVoox como en Spotify Para ello solo tenéis que buscar Contra el diluvio ¡Gracias!